Estupendo menú el que nos han preparado esta tarde. Continuamos. Que aprendan los contenidos previstos en el currículo y además se desenvuelvan con las nuevas tecnologías. Ese es el doble objetivo que persigue el programa One to One implantado ya en algunos colegios aragoneses. Esta mañana hemos estado en uno de ellos en cuyas aulas los libros de texto han dado paso a las tablets. Creo que les ha dicho que se acerquen a la pizarra a los códigos QR. Es así, ¿verdad, Guillermo? Efectivamente. Bueno, ahora lo que están haciendo es escanear los códigos QR, que es un link que les lleva a una aplicación o a un vídeo o a una página de Internet. En este caso es una aplicación que se llama TinyTabs. Es una aplicación que nos permite crear aplicaciones para niños. Con las aplicaciones que creamos nosotros los profesores, ellos trabajan vocabulario, sonidos, todos los contenidos que se pueden trabajar en el aula de manera normal en un libro, pues los trabajamos de una forma diferente, mucho más creativa, mucho mejor. ¿Qué estás haciendo? Juegos para una cosa. Qué bien, hablas inglés. Dímelo en español para que nos entendamos. Vale, que estoy jugando a un juego. Oye, ¿y a la vez que juegas aprendes? Aquí, por ejemplo, ¿qué tienes que hacer? Decir lo que me dicen. A ver, por ejemplo, ¿qué te dicen? T-shirt. Está en inglés. ¿Y eso significa? Camiseta corta. El objetivo, al fin y al cabo, es que los alumnos desarrollen, al final, los contenidos del currículum, pero de una forma diferente, mucho más atractiva, fomentando su creatividad y, sobre todo, no limitando tanto las actividades que tenemos en un libro, sino que ahora mismo podemos, bueno, como podéis ver, estar haciendo actividades en diferentes aplicaciones, sobre todo esta aplicación que nos permite crear nuestras propias actividades adaptadas al vocabulario que trabajamos en el centro, al nivel que tenemos en el centro, etcétera, etcétera. Y al final le estamos preparando para un futuro que seguro que va a ser digital. ¿Cuánta ropa? ¿Esto qué es? Abrigo. ¿Y en inglés? Couch. ¿Te gusta estudiar con la tablet? Sí. ¿Más que con los libros? Sí. ¿Por qué? Porque el iPad es más divertido. ¿Y la sabes manejar bien? Sí. ¿Cuántos añitos tienes? Siete. Pues ya me darás unas clases, ¿eh? Que yo en la tablet me pierdo. Sí. ¿Puedo abrir todos iTunes U? Gracias. Eli, para una profesora, el introducir un sistema de estos en clase, al principio tiene que costar, ¿no? Bueno, yo creo que estos alumnos están muy acostumbrados a trabajar con las nuevas tecnologías ya desde casa. Son una generación que han nacido ya con las nuevas tecnologías e incluso a veces ellos mismos nos enseñan cosas a nosotros que desconocemos del iPad. Entonces es un recurso estupendo para motivarlos sobre todo. Y luego la cantidad de aplicaciones que podemos encontrar hoy en día para distintas actividades, para todas las asignaturas, es asombroso. Long, short. Ah, ya entiendo. Tienes que enlazar cada palabra con su contrario. Sí. ¿Son divers las clases así? Sí. Gabriela, ¿y una vez que has acabado el ejercicio, qué? Tenemos que darle a hand in para mandárselo a Eli. A ver, pues venga, envíaselo que está deseando recibirlo. Eli, te tiene que estar llegando ya el ejercicio de Gabriela. I've got Miguel, I've got Pablo's. Look, we've got Gabriela's work here. Gabriela Peña has just sent me her work. Thank you, Gabriela. Hello, I'm Diego Domingo. I'm going to talk about Mallorca. Mallorca will be here... ¿Y lo va a explicar en inglés, Guillermo? Sí, por supuesto. Toda la clase es en inglés y ellos tienen que expresarse en inglés. ¿En inglés y sirviéndose de la tablet? Sí, básicamente es un proyecto en el que ellos utilizan, lo que hacen es estudiar el clima de una determinada provincia española y lo tienen que exponer en inglés a sus compañeros. Para estudiar climogramas buscamos información y paisajes referidos a ese clima, por ejemplo. ¡Qué bien lo ha hecho, Guillermo! No, pues la verdad es que es una maravilla porque con esos dispositivos puede salir a presentar a la pantalla sin ningún problema, lo proyectan atrás del proyector, inalámicamente atrás de un Apple TV y pueden compartir sus contenidos con sus compañeros de una manera fácil y sencilla. Diego, vaya presentación que has hecho en la tablet. Gracias. Hay muchas ventajas porque hay muchas aplicaciones que se pueden aprovechar en el iPad, aparte de la aplicación de los libros. Entonces, yo prefiero estudiar con el iPad que con libros. Gracias.